Si me permite, voy a revisar las noticias más importantes aquí en Sin Censura, mientras buscamos la conferencia de prensa de Marcelo Ebrard. ¿Ya la tenemos? Bueno, antes de las noticias, vamos a escuchar a Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de México, hablar sobre el acuerdo con Estados Unidos para el desarrollo del sur de México y Centroamérica. Y que muy pronto podamos ver resultados de lo que el día de hoy se está presentando, como seguramente va a ser el caso, por la voluntad y el compromiso que hemos aquí podido testimoniar. Muchas gracias por su atención y felicidades. Nos ha tocado llegar ya al final precisamente del discurso de Marcelo Ebrard, el Secretario de Relaciones Exteriores de México. Déjeme buscar las declaraciones, pero aquí viene a continuación Olga Sánchez Cordero, la Secretaria de Gobernación de México. A todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación por su presencia el día de hoy. Quiero agradecer particularmente al señor Canciller que nos haya visitado el día de hoy aquí en la Secretaría de Gobernación. Y quiero también agradecer y reconocer al señor subsecretario Alejandro Encinas su entrega y su solidaridad para este programa de migración. Asimismo, al comisionado, a Tonatiuh Guillén, que como ustedes pudieron haber percatado, es una de las gentes, si no diría yo, una de las o la gente más experimentada en el campo de migración en nuestro país. Yo no tenía el gusto de conocerlo. Lo conocí justo cuando le pedí que se incorporara al equipo de gobernación por ser la gente alta, más altamente capacitada y calificada en este tema. Asimismo, también le pedí a don Andrés, que también está aquí, de Comar, que dicho sea de paso y quiero compartirles, él fue representante de alto comisionado para refugiados en diversos países, tales como Ruanda, Yugoslavia y otros países. Y quiero decirles también que le solicité y lo invitamos a la Secretaría de Gobernación, no obstante que ya estaba jubilado de Naciones Unidas, para que participara con nosotros en este programa y en este proyecto. Asimismo, don Ricardo Buzio, que acaba de darles una explicación maravillosa y que no sé si ustedes se quedaron tan impactados como yo. Los niños no discriminan. Los niños son niños y niñas y adolescentes y quieren jugar con niños, niñas y adolescentes de otros países. Los quieren invitar a su casa, a jugar con ellos, a participar a sus escuelas. No tienen estos prejuicios que tenemos los adultos. Ellos sí van con el artículo primero constitucional, que no discrimina por razón de origen, de nacionalidad, de sexo, de religión, de edad. Y es interesante. También compartirles, como ya lo ha hecho el señor canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que hoy mismo, hoy, en Naciones Unidas, se aprobó el Pacto de Marrakech sobre Migración. Y hoy mismo estamos dándoles a conocer a ustedes nuestra política migratoria que se apega irrestrictamente a este Pacto de Marrakech. Hoy tenemos en Naciones Unidas este pacto, hoy estamos dando a conocer una nueva política migratoria en esta Secretaría de Gobernación, por instrucciones del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Este plan migratorio, este programa migratorio, esta política migratoria, ya le fue presentada al señor presidente el día 14 de diciembre. Le pedí a Tonatiuh que hiciera un poco más breve la presentación, porque su presentación duró casi la hora con el señor presidente. Le dije, tienes que hacerla más concreta para los medios de comunicación y más, digamos, con láminas objetivas. Pero ustedes se pudieron haber percatado de los dos ejes fundamentales en esta nueva política de migración. Los derechos humanos, por una parte, y que podamos tener cooperación y colaboración para detonar desarrollo en nuestros países vecinos centroamericanos. ayer el señor canciller dio una maravillosa noticia, maravillosa. La inversión norteamericana en el sureste de nuestro país y en el triángulo norte centroamericano, yo no soy muy buena para las cifras, ni tampoco para las matemáticas, tengo nietas que son buenísimas, pero yo no. Pero según hice mis cuentas, son más de 10 mil millones de dólares en esta etapa de inversión, tanto en el sureste mexicano como en el triángulo norte centroamericano. Es una noticia impresionante que hasta donde yo tengo conocimiento, es una de las inversiones más importantes, sino es que la más importante para detonar desarrollo de los Estados Unidos en nuestro país, en el sur de nuestro país, sureste de nuestro país y en el triángulo norte centroamericano. Es una noticia verdaderamente que hay que congratularnos en esta relación tan magnífica que hemos estado construyendo, que has estado construyendo, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha estado construyendo con los Estados Unidos. Hay que hacer hincapié en esto porque es verdaderamente importante. Ya les hemos presentado la política migratoria muy esquemáticamente. No queríamos tener una hora y pico como la presentación que se le hizo al señor presidente de la República, pero siguiendo estrictamente su política pública y sus convicciones personales en esta protección de los derechos y en detonar el desarrollo en el sureste y en el triángulo norte en colaboración y cooperación con estos países. Yo quiero decirles también que es mi convicción, es un tema de vida la protección de los derechos humanos. Y quiero decirles que ya he estado en algunas estancias migratorias. Y que en estas estancias migratorias he repetido constantemente que los derechos humanos de los migrantes son lo principal para esta secretaría, para el Instituto Nacional de Inmigración. Vamos a reestructurar el instituto desde sus entrañas mismas para que cambie la visión de no criminalización al migrante y de su respeto y restricto a sus derechos. Hemos implementado un programa porque cuando visitamos las estancias migratorias aquí en la Ciudad de México nos dimos cuenta que muchos pequeños, sus madres y también muchos varones querían regresar a sus casas. Y implementamos un programa Navidad en tu casa retorno voluntario. Y con este programa han retornado a sus lugares de origen muchos, yo diría miles de migrantes en este momento. Ya, si ustedes quieren algunas preguntas, seguramente el señor comisionado, el señor también comisionado de Comar y de Sipina y el propio secretario, subsecretario de Gobernación podrán atender algunas de sus preguntas, algunos de sus cuestionamientos. Yo quisiera decirles que quiero estar presenta en la entrega de la medalla Belisario Domínguez que va a ser el día de hoy, dentro de un rato. Se le entrega a un gran mexicano, a Carlos Payán y yo quisiera acompañar al señor presidente de la República, al Senado de la República. Pero, cualquier pregunta, seguramente estarán atentos los colaboradores de la Secretaría para contestárseles. Muchas gracias. Las palabras de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, usted lo vio aquí en Sin Censura, el anuncio conjunto del acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos en términos migratorios, algo que intenta ocultar con sus tuits Donald Trump. La realidad es que se va a hacer una inversión multimillonaria de millones, muchos millones, miles de millones de dólares en el sureste mexicano, en el sur de México y en los países de Centroamérica. Con bombos y platillos, hoy que se avala el pacto para una migración ordenada y segura a nivel mundial por la ONU, estos acuerdos de Marrakech, como lo decía la propia secretaria de Gobernación, también se hace el anuncio de la política migratoria del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos algunas reacciones y comentarios de Marcelo Ebrard, precisamente el secretario de Relaciones Exteriores de México. La migración regular ordenada y segura con 152 países y me parece lo más destacable que México será el primer país que hace relación a la aprobación de este pacto que está anunciando una serie de medidas que no hayas que pusieron con el propósito de que nuestra política respecto a la migración coincida con el pacto que se ha promovido. El pacto, como ustedes saben, está dentro de un cuarto de artículos principales, origen, es decir, cuáles son las causas de la migración, el tránsito, cómo debe ser el tránsito de los migrantes, por lo tanto, se incluye la migración interna porque la mayor parte de las migraciones a la historia de las solitarias no necesariamente estamos hablando de la migración entre países sino también la que se va entre otros países. El siguiente capítulo tiene que ver con el destino y finalmente se prevé también las medidas respecto al retorno de quienes migran y está sintetizado 23 puntos que se convinieron para que podamos definir las políticas de cada país en la misma dirección. De suerte que yo lo sobrayaría que le felicito y felicito a la Secretaría de Gobernación y a todas las instituciones de aquí presentes de que México sea el primer país del mundo que está ajustando sus políticas migratorias al pacto que hoy se votó. Pues ahí están las palabras del Secretario de Relaciones Exteriores de México. México con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la vanguardia mundial Toño el primer país casi simultáneamente en el que luego de avalarse el pacto mundial de la migración segura y ordenada anuncia sus políticas migratorias y también hay que insistir anuncia este acuerdo entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump para la inversión no solamente en Centroamérica sino en el sur de México. Yo creo que eso no le va a caer muy bien a muchos de los votantes de los electores que respaldarían a Donald Trump para su reelección. Y a usted le puede parecer poca cosa pero quiero que sepa que este es el primer acuerdo vamos a gran escala para enfrentar el fenómeno de la inmigración en el mundo. Es un fenómeno que existe desde siempre y es un fenómeno que ha causado para muchos incidentes en varias partes del mundo especialmente en Estados Unidos y en Europa pero que se ha extendido a partes como República Dominicana a Sudamérica Chile, Argentina y Brasil países que también obtienen inmigrantes de Venezuela de Colombia de Ecuador de Perú en esa migración que hacen de Sudamérica hacia Sudamérica yo quiero decirle que esto es un parteaguas esto es verdaderamente esto va a ser historia hoy para usted puede sonar así de ah los inmigrantes jaja pero la realidad es que este es un parteaguas esto es un incidente importante para la historia del mundo no quiero equipararlo a la secularización de México en tiempos de Benito Juárez pero parece también muy de ese estilo la separación de Iglesia y Estado fue en ese momento histórico para México y para el mundo para Europa un incidente vamos impresionante para aquellos que querían eso la separación de la Iglesia y del Estado y aquellos que estaban en contra de eso porque buscaban un Estado religioso hablamos del siglo XIX hoy siglo XXI 2018 tenemos un acuerdo importantísimo para la migración tenemos un lugar que se llama México que es verdaderamente un paso de inmigrantes y un receptor también de inmigrantes y hoy en México hay un acuerdo y expulsor también de migrantes eso no nos queda la menor duda para las personas que tienen una visión anti inmigrante para las personas que critican la caravana de centroamericanos y que no entienden es más que estaban en contra de que México firmara este acuerdo mundial de la migración ordenada y segura es porque no entienden no entienden que de esta manera lo que busca lo que se busca no solamente con el pacto y lo que se busca no solamente con el acuerdo que está anunciando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es ir a la raíz del problema y si se va a la raíz del problema ojalá algún día podamos aspirar a que el centroamericano no tenga que abandonar su lugar de origen por miedo por hambre por necesidad si verdaderamente queremos solucionar buscar mejorar la situación para que no tengamos la crisis provocada por una caravana tan grande de migrantes la única forma hay que entenderlo con todas sus letras la única forma de evitar que vengan más caravanas es yendo a la raíz que es mejorar las condiciones de las personas en sus países en sus lugares de origen y es precisamente lo que se busca creo yo así lo entiendo con este acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos y con esta firma de muchos países al pacto de Marrakech al pacto de la migración segura y ordenada a nivel mundial mundial